Hola chicos del Youtube como están, espero y estén muy bien, el día de hoy como leyeron en el título, les traigo unos consejos, para el modo de torneo, ya que en un directo me comentaron que elaborara un vídeo de este tema y pues se lo agradezco mucho al que me dio esta idea, ya que se me estaba escaseando mi creatividad, pero bien, sin más rollo vamos con los consejos. El primer consejo es, juega en el modo de 3 contra 3, bien este consejo se los comento ya que, es uno de los modos de juegos que se suele más jugar en los torneos, ya que este modo es mucho más rápido para jugar en términos pues eliminar a los 3 enemigos y sin que tengan reaparición lo hace más rápido, otra porque también te dan más trofeos, pero la cantidad de trofeos que te den va dependiendo en el puesto del equipo que estés, Un ejemplo es, si te colocas en el primer puesto, te dan 24 trofeos y si terminas en segundo o tercero te darán 20, solamente por 4 puntos, pero aún así vale la pena. El segundo consejo es, juega duelos, otro modo de juego que también se suele jugar mucho en los torneos son los duelos, ya que en los torneos está básicamente con reglas de cada modo, y en los duelos solamente cuentas con melee y francotirador, un duelo justo, Una desventaja de este modo, es que si ganas solamente te darán 12 trofeos, o bueno este depende de la liga que te encuentres. El tercer consejo es, mejora tu puntería, este consejo es importante ya que en el modo de torneo, no está disponible el autoapuntado, y esto es un poco malo para los que juegan con autoapuntado, pero si tu juegas sin autoapuntado, entonces no hay problema con ello, pero aún así, mejora tu puntería. El cuarto consejo es que uses armas que te sirvan de mucho, en este consejo te recomiendo usar armas que te den ventajas, como curación, rayos x, debilitando, entre otras, para que puedas tener ventaja en la batalla, y no te saquen todo el excremento que traes. El quinto consejo que ahora si, es para subir de liga, es conseguir al menos, 200 trofeos para poder subir de liga, bien este te dirá que consigas cierta cantidad de trofeos, en la tabla de clasificación, y ahí podrás ver cuantos trofeos necesitas conseguir, para subir de liga. Pero eso si, mientras subas ganas más trofeos, y también si pierdes, pierdes más trofeos. El sexto y último consejo que les doy es, llegar entre los primeros puestos de la tabla de clasificación, bien este último se los dejo porque este les puede beneficiar un poco, ya que si quedas en los primeros puestos, te darán cierta cantidad de gemas, insignias verdes y insignias doradas que van dependiendo de la liga en la que te encuentres. Estas insignias sirven para cajear armas únicas, skins, cosméticos, cofres que te dan las skins doradas, que la verdad les quiero decir a Kubik, ya saquen más skins doradas para nuevas armas o yo que se, y también puedes cajear 75 gemas, si juntas 100 insignias al menos. Y pues bien gente, en conclusión, se que el tema en si, era de como subir de liga rápido, pero me dio más ganas de aconsejarles, si van a jugar el modo torneo, para que al menos se den una idea clara, de que va todo el rollo de este modo, aunque no es tan complicado, pero bien chicos espero y les haya gustado mi vídeo, dejen su pedazo de like, y suscríbete si eres nuevo, así que nada, adiós y cuídate.